Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. El limón se ha disparado de precio y su escasez se hace sentir en la canasta familiar. Hablemos de esto. Como ustedes ya han visto en distintos programas noticiosos, el limón se ha disparado de precio. La pregunta es ¿qué tanto?, ¿por qué?, y ¿qué sigue? Veamos en detalle esto. Para darnos una idea, a comienzos de año un saco al mayorista de limones costaba alrededor de 120 soles. En este momento cuesta alrededor de 650 soles. Es decir, se ha más que quintuplicado de precio. Sin embargo, esto es a nivel del productor, cuando pasamos por el mayorista y por el minorista, el precio está llegando, por especulación, por distintos motivos, entre 18, 19 y hasta 20 soles el kilo. En algunas zonas se está viendo que se está vendiendo cada limón a un sol. Este espectacular crecimiento de precios está dando lugar a noticias quizás un poco anecdóticas, como que se están enseñando estafas en la venta de limón. Se sabe de un restaurante que le vendieron un saco de limones pero era de manzanas verdes. Se está dando en este momento contrabando de limones de Colombia porque el precio ha crecido demasiado. Sin perjuicio del efecto que esto va a tener en la inflación, porque hay que tener claro que la canasta familiar que tiene la población peruana está compuesto de una serie de componentes como la cebolla, la papa y el limón. Y un aumento tan exorbitante de una de las variables ciertamente se va a sentir a nivel inflacionario. Pero la pregunta es ¿por qué ocurrió esto y qué va a pasar a continuación? ¿Es una cuestión de un par de semanas? ¿De meses? ¿Va a pasar hasta el 2024? Conversemos. De acuerdo a los expertos y también al Ministerio de Agricultura, que en realidad en este caso simplemente está diciendo lo que ya ocurrió, esto se origina inicialmente en la cosecha de enero a junio del 2023 y el efecto de lo que ocurrió, ustedes recordarán el ciclón Yaku, que generó unos problemas en el norte, desbordes de ríos y eso dio como resultado que se arrasaran una serie de cultivos. Tomando en cuenta que el ciclo productivo de limón es alrededor de cuatro meses, evidentemente hoy día estamos viviendo lo que se gestó en este momento. A eso hay que agregarle el fenómeno del niño que, considerando lo que está pasando, está generando una mucho menor producción de la que se hubiera generado en otros momentos y, si usted quiere ponerle una cereza de lado, hay que entender que el combustible ha subido de precio. Obviamente el combustible por sí solo no es una explicación, pero cuando usted ve la suma de esto, usted dice, ok, esto es algo que iba a ocurrir. La pregunta es ¿hasta cuándo va a ocurrir? Entonces, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, en lo personal, a mí no me convence, pero lo voy a comentar. Y yo, de acuerdo a ellos, en noviembre podría empezar a bajar el precio, debido a que en noviembre empieza a cosecharse la nueva producción de limones. Y al haber una mayor oferta, evidentemente podría bajar el precio. Dios, pero también podría no bajar. Es decir, porque no sabemos cómo va a seguir la cosecha. Con lo cual, lo que nos está diciendo el Ministerio de Cultura, no necesariamente es un alivio a la situación. Por el lado del Ministerio de Economía, que también se ha pronunciado sobre el tema, están señalando que están estudiando la posibilidad de importar limones, porque como usted bien sabe, el precio finalmente es una cuestión de oferta y demanda. Si la demanda supera la oferta, el precio sube. Con lo cual, si yo traigo limones del extranjero, aunque no tengan las mismas características del limón peruano necesariamente, si la pensamos en colombiano, que es de menor calidad. Pero si traigo una mayor oferta, reduciré el precio de alguna manera. Un tema que me parece que va a quedar la pena comentar es que este es un tema, como conversábamos, que era previsible. Lo que estamos conversando en este momento es algo que iba a ocurrir. Entonces, la falta de predicción o la falta de medidas preventivas del Ministerio de Agricultura, es importante mencionarla. Y que el Ministerio de Economía esté diciendo hoy, septiembre del 2023, que están pensando en la posibilidad de importar más limones. Claro, conceptualmente, lo que están diciendo no es malo. El único detalle es que, por un lado es tardío y, por otro lado, no nos queda claro que lo vayan a ejecutar, porque ya hemos visto que este gobierno se está caracterizando mucho por tener muy buenos análisis, pero poca ejecución. Comparte este vídeo y síguenos en redes sociales. En esta ocasión te recomendamos este vídeo de Jim Quick, que en 10 minutos te da los lineamientos básicos para leer más rápido. Te va a ser interesante.